Bueno, mi gente, estamos aquí activos, estamos en lo que es el torneo de Open Clutch en colaboración con Puruko Latimer. Mi nombre es WIPR Riacho y yo me encuentro con nada más y nada menos, ¿eh? Dilan. Dilan, ¿qué equipo tú representas? Estoy representando a Yoren Torres. Representa a Yoren Torres, ¿qué edad tú tienes? Tengo 10 años. ¿10 años y qué posición tú juegas? Poingal y Churingal. Poingal y Churingal. Ok, Dilan, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué se siente estar en este torneo? ¿Qué representa para ti este torneo? Se siente una experiencia muy buena para que los nenes sigan hacia adelante y representar a tu equipo es un orgullo. Muy bien, esa contestación me gustó. Te expresa súper bien, tienes un buen coach ahí, que lo veo por ahí, mira, que está bien orgulloso de ti. Y eso es importante. El primer juego tuviste una derrota, que eso no importa porque aquí se gana y se pierde. ¿Qué tú crees que puedes hacer en el segundo partido para que puedas salir con la victoria? Mejorar la defensa, hacer más jugada y ser más estratégico. Muy bien, me gusta eso, me gusta eso. ¿Algún mensaje que tú le quieras dar a la juventud como tú, de la edad tuya y los que vienen subiendo por ahí, ¿qué tú les dirías para que sigan en el deporte? Sigan hacia adelante, no se quiten, que hay un Dios ahí arriba que los va a ayudar. Eso es así, durísimo. Así que dame la mano, éxito siempre, pero en el próximo juego. Mi nombre es Quipa RRH y ya tú sabes cómo es la vuelta, estuve con... Dylan. De Llorento Rey. Anúciala, sí. Bueno gente, me pueden buscar en YouTube On Fire Basket by Dylan Basket. Eso es todo. A ver, ya sabes, ¿cómo que es? Repítelo de nuevo para la gente. On Fire Basket by Dylan Basket. Para que sepas, así que tienes que seguirlo porque viene con su contenido bien duro. Así que esto es Quipa RRH, dale like, comento y suscríbete y esto es Open Clutch.